Hola, me llamo Elvira Pérez Iruela y formo parte, participo en dos clubes de lectura de nuestra biblioteca de Córdoba. Es por eso, por lo que me ha llegado la invitación a participar en la celebración online del Día del Libro de este año. Yo quiero proponeros la lectura de la última novela que yo he leído y que me ha gustado muchísimo y que se llama Lectura Fácil. De Cristina Morales. La autora, una jovencísima escritora granadina, aunque afincada en Barcelona, es una escritora, desde mi punto de vista, que no puede relacionarse fácilmente con movimientos literarios. A mí me ha resultado una novela sorprendente. He disfrutado mucho de su lectura, a la vez que me ha hecho repensar muchas de las cuestiones que el feminismo de hoy debate desde posiciones divergentes. La novela nos cuenta un momento en las vidas de Nati, Patri, Marga y Ángel, que entre ellas tienen una relación de parentesco, un cierto grado de discapacidad intelectual. Son las cuatro mujeres jóvenes y han vivido institucionalizadas en residencias rurales o urbanas para discapacitadas, intelectuales dependientes de la generalidad catalana y que, en el momento en el que transcurre la novela, viven en un piso las cuatro, también tuteladas por la generalidad. Estas cuatro mujeres, desde el desprejuicio de su discapacidad, van diseccionando el mundo en el que viven, que pretende normativizar sus vidas, para que se integren dentro de la normalidad heteropatriarcal y capitalista. El arte, la danza, el acceso a la cultura, el activismo que, aparentando ser alternativo, refuerza el sistema al que pretende derrocar, pero sobre todo es una mirada feminista, radical y combativa a todo lo que les ocurre en su día a día. Con muchas situaciones hilarantes, muy divertidas y una celebración del cuerpo y el deseo de las mujeres sin tapujos. En mi opinión, es una lectura muy, muy recomendable.